Bienvenidos a una sesión más de Overtime con mi compañero Jonathan Joxan y su servidor David Poblete. Jox, ¿cómo estás? Muy bien, primer Overtime del año, vamos a arrancar con el pie derecho y ya estamos en Playoffs, afortunadamente por un lado, desafortunadamente por el otro, que se nos acabó la temporada regular y vamos a analizar la semana 17. ¿Cómo estás David arrancando el año? Muy bien, como comentas, emocionado porque ya viene en Playoffs la parte, a mi gusto, mi parte favorita de la temporada, los juegos definitorios, juegas y te vas o juegas y pasas. Entonces vamos a ver cómo se va manejando estas semanas, pero vamos al análisis de la semana 17 última de la NFL. Arrancamos con el juego de los Dolphins en contra de los Bills, ¿cómo lo dice Jox? Pues juego definitivo para los Dolphins, lo mencionamos la semana pasada, era ganar o irse a su casa para Miami y desafortunadamente Josh Allen hizo de las suyas nuevamente con más de 50 puntos en este partido. Los Bills arrasaron a los Delfines de Miami, también me dio gusto por ahí Josh Norman, el profundo, el esquinero de los Bills, tuvo una intercepción y la regresó para Touchdown a Tua. Entonces creo que los Bills están punteando en el momento justo y en el momento correcto, ya van 3-4 semanas seguidas que lo mencionamos, creo que desde la victoria a los Steelers, que los Bills vienen para cosas grandes y vienen por un regreso importante para su franquicia y para la historia de la franquicia. ¿Tienes alguna estadística importante, David? Sí, tenemos dos estadísticas muy buenas por parte de los Bills. Siete de sus últimos ocho juegos los ganaron por arriba de 10 puntos, eso significa que para post-temporada vienen duros. Y también en cuestión de puntos y cuestión de pases, bueno, yardas por pase, los Bills rompen sus récords, 501 puntos en toda la temporada, récord de la franquicia y 4,544 yardas por pase, que también es un récord. La verdad es que una actuación impresionante por parte de los Bills dejando a los Delfines fuera de la temporada, ya para playoffs y sin duda marcando el paso para post-temporada. Así es, ya lo mencionas, dos récords importantes de la época de Jim Kelly, si recordamos aquel coreback que rompió récords al por mayor y llevó varias veces a los Bills al Super Bowl. Ahora los rompieron los Bills con Josh Allen, Stephon Diggs y toda la ofensiva potente que tienen los Bills. Otra estadística importante, como ya lo platicábamos fuera del aire, 6-0 por primera vez en su historia los Bills. Los Bills arrasaron con la división, le ganaron a sus tres rivales más importantes de la división, Patriotas, Delfines y Jets. Patriotas había arrasado esta división casi por 10 años seguidos, ahora los Bills vienen a romper esa hegemonía y lo hicieron con ganas. Vamos a analizar el partido número 2, ¿cuál fue el partido número 2, David? Vamos al juego de los Browns en contra de los Steelers, un juego bastante cerrado, 24-22, que se lleva la victoria a los Cafés de Cleveland. Sin duda traen ahí varias bajas importantes, empezando con el Head Coach por cuestión de COVID, traen ahí varios jugadores también afectados. Pero pues eso no les impidió ganar su juego, que también era importante para poder pasar a postemporada y que se los van a topar la próxima semana. Traen ahí también varios récords, cuestión de Mayfield, marcas que no habían tenido desde hace muchos años, que por fin pasan a playoffs desde, ahorita vas a mencionar, creo que desde el 2002. 18 años, exactamente. Entonces, digo, es muy importante para los Browns dar este paso, que sin duda ya les hacía falta, traen muy buenos jugadores, ve que Mayfield lo está haciendo muy bien, Nick Schott también, un sólido juego terrestre. Y la defensa también está agarrando forma, entonces va a ser importante y muy interesante su juego la próxima semana. Sí, como ya lo mencionas, 22 años de sequía para los Browns, casi dos décadas, y por fin logran pasar a playoffs. Estuvieron a nada de perderse el pase a playoffs, lo lograron 24-22 con esta victoria ante su acérrimo rival de los Pittsburgh Steelers. Pero dos bajas importantes, como ya lo mencionas, Kevin Stefanski, el head coach, se va a perder este encuentro debido a razones de COVID-19. Y por el otro lado, el ala defensiva Olivier Vernon, que ya lo estaremos analizando con nuestra compañera Brenda. Un ala defensiva que pone presión al por mayor, junto con Miles Garrett, ahí en la línea defensiva de los Browns. También se perderá este encuentro, y lo que reste, si es que llegan a pasar al siguiente nivel de playoffs, también se lo perderá debido a una ruptura del tendón de Aquiles. Entonces, una baja muy sensible en la presión de la línea defensiva de los Browns. Vamos a ver cómo se adaptan y cómo logran ponerle presión al Big Ben, que está de regreso después de haberse perdido el partido pasado. Lo descansaron por Mason Rudolph, pero regresa Big Ben. Va a ser un duelo muy interesante. Es enero, es Pittsburgh, y probablemente veamos alguna nevadita por ahí. Entonces, juegos a la vieja escuela, ¿verdad? Golpes, rudos, dos acérrimos rivales en el frío de Pittsburgh. Vamos al partido número 3, David. ¿Cuál es? Vamos al juego de los Giants en contra de los Cowboys. Sin duda, un juego ahí bastante cerrado y también importante para su clasificación. A mí lo que me gustaría mencionar quizá fue la pésima temporada de Sikile. La verdad es que tuvo una temporada muy mala, 14 acarreos, alrededor de 47 yardas. No llegó ni a las 50 y durante toda la temporada vimos una actuación bastante mediocre por parte de él. Y la verdad es que sin duda les hacía falta a los Cowboys tener un sólido juego terrestre para poder variar ahí su ofensa después de la baja de Doug Prescott, como viste. Sí, también se convirtió en un ataque muy unidimensional, como ya lo mencionas. Andy Dalton tuvo que tomar el ataque aéreo por parte de los Cowboys. No tomó ese papel Sikile Elliot y se lo dieron a Tony Pollard, que hizo una muy buena temporada, tuvo una muy buena temporada. Él sí tomó las riendas del ataque terrestre de los vaqueros de Dallas. Y como lo mencionas, Sikile Elliot, después de haber firmado esta extensión multimillonaria en su contrato, y no produce lo que debería. Los Cowboys, la verdad es que invirtieron mucho en él y no lo desquitó en esta temporada. Vamos a ver cómo se reacomodan los Cowboys para la siguiente. Los Giants hicieron lo que tenían que hacer, ganarle a los Cowboys. Desafortunadamente, en una combinación de partidos, los Philadelphia Eagles no les hicieron el favor y Washington se quedó con la división. Por lo tanto, los Giants se quedaron comiendo uvas al final, ¿verdad? En ese fin de año, muy, muy enojados. La verdad, hubo muchos comentarios por ahí en Twitter, en Instagram, por parte de los jugadores de los Giants. Hasta leyendas como Eli Manning comentaron la falta de compromiso de los Philadelphia Eagles por ganar su encuentro, ¿no? Que a final de cuentas ya estaban prácticamente eliminados, pero regalaron el partido para que los Giants no pudieran pasar a playoffs. Entonces, un duelo de mucha controversia. La verdad es que se vivió aquí con los Cowboys y los Giants, que a final de cuentas los Giants ganan 23 a 19 en un encuentro muy cerrado. Vamos a pasar ahora a analizar las tres lesiones más importantes con nuestra compañera Brenda. Adelante, Brenda. Hola, chicos. Nos vemos una vez más. Mi nombre es Brenda Ramírez y te voy a mostrar las tres lesiones más importantes de esta semana número 17. Vamos con la lesión número 1 del ALAS Defensiva Oliver Vernon de los Cleveland Browns, con una ruptura de tendón de Aquiles. Tendrá cirugía esta semana y obviamente se perderá la postemporada para Cleveland. Una recuperación de alrededor de tres meses, que es el tiempo en que tarda en regenerarse un tendón. Y bueno, pasamos a la segunda lesión del receptor Cole Beasley de los Bill de Buffalo, con una elongación de ligamentos de rodilla. Evaluando la evolución de la inflamación día con día, su estado es cuestionable. Estará fuera de 4 a 6 semanas. Vamos con la lesión número 2 del receptor Cole Beasley de los Bill de Buffalo, con una distensión de ligamentos de rodilla. Evaluando la evolución de la inflamación día con día, su estado es cuestionable. Pero estará fuera de 4 a 6 semanas. Pasamos a la tercera y última lesión del receptor Mike Evans de los Bucaneros de Tampa Bay. Sufrió una hiperextensión de rodilla en el juego ante Atlanta y será evaluado esta semana para ver si podrá jugar en postemporada. La verdad que este tipo de lesiones sí que son dolorosas. Estará fuera alrededor de 4 semanas. Esto fue lo más relevante de esta semana y nos vemos la siguiente en Playoff. Muchas gracias Brenda, estamos de regreso David. Y vamos ahora a enfocarnos en los Playoffs. Ya analizamos las 17 semanas, ya tuvimos tiempo de hasta realizar nuestros pronósticos de lo que venía para Playoffs. Solamente se nos pasó ahí un poquito con los Miami Dolphins, pero todos los demás que esperábamos que pasaran, al final de cuentas lo lograron como tus Rams que se quedaron ahí dentro de Playoffs por un lugar. Lo que sí nos sorprende y que vamos a analizar la próxima sesión de Overtime es los Chicago Bears, que a fin de cuentas lograron su lugar en el postemporada a pesar de que Green Bay les puso una paliza en el juego 17 de la temporada. ¿Cómo ves ahora para los Playoffs David, para cerrar esta edición? Pues yo creo que bastante interesante. Sin duda va a haber juegos muy importantes que como comentas los vamos a mencionar el jueves. Entonces pues fueron muchas controversias como lo mencionas. Se habló en Twitter ahí de los diferentes juegos y las cuestiones que se dieron hace varios años. Yo creo que no se daba ahí esa tanta combinación de juegos que se necesitara para pasar y la duda en quién pasa o no. Así es, ya lo estaremos analizando y nos vemos el próximo jueves. Gracias. 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 Gracias.